Lamentablemente estas cosas que siguen ocurriendo en el país, esto tiene que ver con otro caso de feminicidio doble, porque estamos hablando de un hombre que mató a su expareja y a su hija, terrible realmente la historia. Fue alrededor de las 11 de la noche de ayer, un hombre que tenía medidas restrictivas, justamente ya por un caso de violencia intrafamiliar, y rompió en la casa de su expareja, la atacó a puñaladas, la hija adolescente de 14 años, la hija que tienen en común, intentó ayudar a la madre, pero recibió al menos 5 estocadas que terminaron costándole la vida. La mujer, estando gravemente herida, la madre, tomó en brazo a sus dos hijos pequeños y salió corriendo pidiendo auxilio, pero el padre, este hombre iracundo, la persigue, la alcanza y la arremató de 7 puñaladas. Es terrible, según el forense decía, a simple vista se pueden ver, causa de la muerte, por supuesto, los cuerpos de la madre y de la hija fueron trasladados hasta la morgue judicial, y allí se va a determinar la cantidad de heridas que presentan ambas, de acuerdo con lo que explicó el fiscal que está investigando el caso, Eduardo Román. Este nuevo caso de feminicidio se registró en una vivienda que está ubicada en la compañía Caguasui, en la fracción altura de Itaz, donde murió la menor de 14 años, y a unos cuantos metros de la casa cayó muerta Vilma Vera Duarte, de 41 años. El comisario Wilfrido Mesa, la comisaría 12 central, acompañado de varios agentes, llegó al lugar luego de ser alertado por los vecinos, hicieron un rastrillaje en la zona, y detuvieron a Celestino Barrios Espínola, 57 años, el presunto autor de este doble crimen, cuyo poder incautaron una mochila en la que encontraron un arma blanca, probablemente el arma que usó para asesinar a ambas mujeres. El hombre tenía el torso cubierto de sangre. De acuerdo con los primeros datos, la orden de restricción que tenía Celestino, feneció el 12 de marzo. Esto fue lo que él aprovechó para ir hasta la casa de la expareja, y vengarse por lo que había denunciado, porque había sido denunciado. Alguna vez ya el psiquiatra del Ministerio Público había referido que no se podía dejar en libertad a estas personas sin hacerles antes una evaluación psicológica, porque lamentablemente estas personas terminan tomando venganza. O sea, sí o sí, después de haber amenazado durante años a su pareja, y cumplido la condena por violencia intrafamiliar, finalmente salen y vuelven otra vez a hasta completar, digamos, su obsesión. Claro, porque si no hay eso. Matar a su pareja. Porque si no hay eso que voy a decir, Luis, es como que están atajándole nomás a un futuro asesino. Después sale. Le están atajando. Y hace esta barbaridad. Además, todo lo que hace años prometen y nunca se implementa, las tobilleras electrónicas para poder cumplir fielmente el tema de la orden de alejamiento. Pero lo peor, Fito, es que este hombre ya cumplió. Ese es el punto. Claro. Acabó el... ¿Ves la fecha? El 12 de marzo se acabó el plazo. Se cumplió el plazo y el hombre fue hasta la casa a matar a la mujer. Bueno, los dos niños que quedan huérfanos fueron acogidos por vecinos. Los dos chicos menores acaban de perder a su madre, a su hermana mayor y el padre biológico que está... que ahora, bueno, tendrá que ser condenado por las muertes de ambas. Y aparentemente quería matar también a los pequeños, Luis, que corrieron a la casa de una vecina. Parece que la madre logró salvar y enviar a los niños ahí. Sí, ella salió corriendo con los dos chicos en brazos. El hombre le dio alcance y terminó matándola. Brutal, brutal.